Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén súper súper bien. Hoy día voy a ocupar todos mis favoritos del momento, partí haciendo esto el mes pasado en donde hice mi video favorito y luego vengo y les hago como una especie de tutorial ocupando todos los productos y mostrándoles cómo funcionan en el rostro ya que en el video anterior solamente hablo de ellos, tal vez algo con swatch o algo así, casi nunca en verdad pero hoy día quiero mostrarles cómo los ocupo, sobre todo en el video pasado que mostré primers, bases que no he ocupado mucho en cámara, quiero mostrarles cómo funcionan. Me voy a centrar sobre todo en productos de rostro pero igual voy a incluir un look de ojos rápido, voy a estar ocupando la Norvina, así que vamos a estar haciendo otro look con esta paletita igual voy a hacer mi maquillaje completo aquí pero algunas partes las voy a hacer más rápidas y vamos a centrarnos más en los productos que nombré favoritos así que espero que les guste este video. Estoy media dormida, como que he hecho tantas cosas hoy día que estoy media adormilada pero espero que estar grabándome un poquito más energía, generalmente me pasa eso que cuando ya prendo la cámara como que me da un poquito más energía y me pongo más activa, así que espero que les guste el video si es que es así no olviden darle un like, tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mis futuros videos subo tres a la semana, lunes, miércoles y sábado y ahora sí partamos con este video. Voy a hacer zoom porque tenemos que partir con las cejas y hoy día decidí ocupar el lápiz de Wet n Wild en vez del de Petricio porque voy a estar ocupando ya otro producto de Petricio, entonces era como para no repetir tanto las marcas así que partamos ocupando el Wet n Wild Ultimate Brow Retractable Brow Pencil en el color Ash Brown me encanta que traiga un cepillito a este producto, me gustaría que el de Petricio, el My Brow Micro Blading Inc. como se llame, trajera al otro lado un cepillito porque es súper útil como para distribuir el producto pero de verdad yo parto simplemente aquí adelante rellenando como lo que hago siempre y me concentro sobre todo en el medio de la ceja que es donde más tengo que rellenar ahí y luego paso de nuevo el cepillito y distribuyo el producto para que no se vea acumulado y es así de rápido como dije en el video de favoritos no es un producto que te da mucha precisión porque es más un crayón, no es como un lápiz pero pueden ver la diferencia entre esta ceja que se ve mucho más rellena que esta que le faltan ahí unos pelitos así que voy a hacer la otra rápidamente y seguimos con el look de ojos y a veces me pasa que pongo mucho producto y al cepillarlo me queda como mucho residuo acá arriba entonces se ve oscuro acá arriba la piel y para corregir eso simplemente voy con un pedacito de una telita desmaquillante y la corrijo acá arriba así entonces ahí saqué como el residuo que puedo haber quedado arriba encuentro que eso hace que se vea mucho más prolijo antes yo no notaba eso pero después cuando saco fotos a veces se puede notar que no se ve como una distinción viendo donde parte y donde termina la ceja y prefiero que sea un poquito más estructurada estructurada pero sigue siendo natural ya, ahora para los ojos como voy a ocupar la nornina iba a ocupar mi primer de Mina pero no funciona con esta paleta así que voy a ocupar el primer de Essence el I Love Color Intensifying Eyeshadow Base sigo ocupando el resto que me quedan pueden creer que hace meses compré una segunda botellita porque se me estaba acabando este y hice un pedido de EBS antes de que abrieran mall y todo eso esto fue antes de que pasáramos a esa fase en donde abrieran las tiendas porque estaba desesperada que me iba a quedar sin mi primer favorito pero eso fue antes de que le sacara como el tapón a este tubito le saqué el tapón y tenía demasiado producto todavía que no me había dado cuenta y todavía le sigo sacando igual ya está difícil sacarle más producto ya está como en las últimas yo creo que esta semana ya va a morir y voy a abrir el segundo tubito que compré pero por fin porque de verdad llevo meses ocupándolo sin el tapón y tenía mucho producto todavía acumulado y ahora que tenemos el primer listo voy a ir a los ojitos entonces vamos con la nornina como este no fue un favorito del mes ni nada simplemente la sigo testeando y quiero seguir dando tutoriales en algunos videos random para ustedes y seguir dando contenido con esta paletita voy a ir apuntando los colores que vaya ocupando y les voy a ir mostrando como los voy aplicando y los colores resuel� hypertension ¡Suscríbete! me gusta bastante como quedó, yo bonito estos son colores que quería ocupar hace tiempo en la paleta me gustan mucho estas tonalidades como más frías, cafecitas que traía voy a limpiar un poquito las orillas y seguimos con el rostro vamos con rostro y elegí un poquito la cámara para que vean mejor todo hoy día voy a ocupar de primer el All Nighter porque quería mostrar más o menos como lo ocupo ya que mencioné que no es tan fácil de ocupar y lo voy a ocupar junto a la Missha BB Cream que compré en Soko Box nunca he ocupado estos dos productos juntos así que vamos a ver cómo funciona quizás funcione, quizás no y aparte voy a ocupar la esponja de Petricio así que voy a ir a mojarla porque ahí se me olvidó hacerlo y vuelvo para que apliquemos todos estos productos en el rostro ahora sí, estamos listos entonces voy a aplicar un poquito de este primer All Nighter Ultra Glow generalmente saco dos dosificaciones al tiro y el primer es totalmente translúcido y al aplicarlo es como un gel y el tiro se parte sintiendo como pegote en la piel y donde más tengo que tener cuidado como de difuminar bien la base después es aquí como a los lados de mi frente en la sien y sobre todo aquí entre mis cejas ahí tengo que fijarme muy bien, ahí todavía no logro que mi maquillaje se vea bien generalmente se ve muy pesado con este primer algo pasa ahí, no sé por qué sobre todo se ve pesado si es que aplico una base que es un poco más matificante o con más cobertura tal vez con esta, con la Missha BB Cream no haya tanto problema si es que quieren puedo hacer un video sobre mi rutina mostrando mi rutina con este primer más la base de L'Oreal, la Freshwear y puedo hacer como una prueba de uso con esos dos productos cuando un día que te haga ocupar la mascarilla por mucho tiempo como por ejemplo por 3 horas o algo así para mostrarles cómo se ve el maquillaje durante el día cuánto se sale y todo eso porque creo que podría ser útil para ustedes para ver si es que les va a servir o no como queda el acabado de la piel les puedo hacer un zoom bien cercano con esta cámara ahora puedo mostrarles con más calidad y con más definición cómo se ve la textura de la piel que antes así que no sé, díganme en los comentarios si les tinka ver ese tipo de contenido como digo, a medida que se va como secando un poquito la piel se siente un poquito más pegote y ahora voy a ir con la Missha BB Cream y ahora van a notar lo de la tonalidad de esta BB Cream que he mencionado en los últimos videos que he enumbrado este producto que es bastante grisácea y yo creo que voy a partir con una dosificación y voy a aplicarla en un lado de la piel para que vean más o menos su cobertura y bueno, con este primer en verdad hay que intentar difuminar y que los productos no estén mucho rato como posados encima del primer me refiero como al corrector o la base para que no se adhieran y después no cueste difuminarlos pero esta BB Cream es súper súper livianita y ven que el color al principio es como mega grisáceo y ahora que lo difumino mi tonalidad de piel queda perfecta estoy fijando acá de difuminar bien si con esta no estoy teniendo problema con difuminar el producto porque es una BB Cream muy liviana muy hidratante entonces no se está viendo pesado para nada no me imagino poniéndome este primer más la base de Beauty Creations no lo he intentado igual podría intentarlo un día para ver si es que funciona o no pero siento que me costaría más hacerlo funcionar y que mi piel se viera más fresca con el acabado que a mí me gusta pero ese es el acabado que queda en la piel en comparación a este con solo el primer no da mucha cobertura pero sí empareja la tonalidad voy a sacar otra dosificación y vamos a ponerla a este lado y no puse nada de producto en el entrecejo solo lo que quede en mi esponja va a hacer lo que voy a poner ahí cosa de que no se vea pesado sí, creo que funciona bastante bien y se ve súper bien hasta ahora me gusta bastante vamos a ver cómo reacciona con el polvo obviamente que ahí cambia bastante el acabado de una base pero hasta ahora encuentro que la piel se ve fresca mis poritos se están viendo un poquito dilatados pero últimamente mi piel ha estado reaccionando de forma rara estuve como con un sarpullo aquí a este lado muy raro no sé algo le pasa a mi piel y no estoy segura que es los productos en sí están haciendo que la piel se vea súper fresca luminosa y el acabado me está gustando muchísimo así que así funcionan estos dos productos juntos los apruebo hasta ahora ahora pasemos al corrector al Boeing Cakeless Concealer yo tengo el número 3 como había dicho en el video anterior puede que compre otro color un poquito más oscuro tal vez el 4 para ver si es que queda mejor o si es que lo mezclo porque este siento que es muy claro y voy a ocupar la misma esponjita para difuminarlo y como ven ya queda residuo obviamente de la base en la esponja pero no encuentro que absorba demasiado producto incluso cuando lavo esta esponja luego de cada uso no me cuesta nada lavarla no retiene mucho y con la puntita de la esponja voy acercándome a la esquina interior sobre todo aquí para tapar la ojera y generalmente hago dos capas de este producto ahora igual eche más de lo normal generalmente hago un poquito menos de producto tal vez no necesite hacer dos capas no sé ¿ven como tapa las ojeras? incluso cuando miro hacia abajo se ven ni ojeras pero muy poco y se ve tan natural me encanta voy a poner solo un poquito más y de ahí me voy a acercar y voy a bajar un poquito la luz para que vean el acabado de la piel y el corrector puesto antes de ir con polvos ya voy a bajar un poquito la luz y me voy a acercar debajo de los ojos encuentro que se ve muy muy bien y la piel en general el entrecejo tampoco se ve pesado hasta ahora vamos a ver si resiste bien a los polvos que para mí es importante matificar sobre todo si voy a estar usando una mascarilla ya entonces como siempre voy a ir con el iluminador de elf para los puntos altos del rostro antes de ir con mis otros polvos matificantes para sellar mi piel y ahora voy a ir con mi polvo suelto number seven y voy a sellar el corrector debajo de los ojos fijándome que no haya nada de producto acumulado voy a sellar aquí a los lados de mi nariz a los lados de mi boca y ahora el polvo compacto vamos con también uno de number seven es lo que he estado jugando últimamente ya sé mega repetitivo rosario cambio de producto pero no estaba probando nada nuevo de polvos compactos ¿saben qué polvo suelto quiero probar? el de Anastasia de Belle Huse ¿por qué? no sé incluso sé que es un polvo un poquito más pesado pero no sé por qué tengo ganas de probarlo se ve bastante bien la piel obviamente se ve un poquito más mate por el polvo ya no está tan jugosa como antes pero cuando pongamos nuestro setting spray de Nina que va a ser el que voy a ocupar al final se va a ver todo mucho mejor va a cobrar bien el maquillaje de nuevo vemos un poquito más de color porque me siento muy pálida así que vamos con otro favorito que fue este bronzer de Petricio el Bronze Powder Caribe en el color 1002 y vamos a aplicarlo para dar un poquito de color y al tener una tonalía bastante neutra también nos da un poquito de forma no diría que contornea pero es como un 2 en 1 y se difumina de forma tan fácil no he parado de ocupar este bronzer debería parar porque tengo que empezar a ocupar de nuevo el Powder Bronzer de mi Project Pen aunque igual he avanzado harto con ese y quería avisar de que este mes no va a haber un actualizado de mi Project Pen voy a hacer una en diciembre antes de que se termine el año porque no he avanzado mucho o sea he avanzado un poco pero nada como muy interesante para hacer una actualización siento que voy a hacer un video muy fome de hacer así que voy a hacer la última actualización del año en diciembre ahora pasemos a iluminador me voy con uno del Project Pen he estado siendo súper fiel a este del Project Pen que es el Mary Illuminizer pero sigo pensando que me falta mucho para llegar al fondo del compacto a pesar de que lo he estado ocupando bastante aún falta y voy a ocupar este mismo para iluminar la esquina interior de los ojitos y el hueso de la ceja en un segundo con una brota para ser más precisa no lo quiero hacer con el dedo y por último rubor y este estuvo a punto de ponerlo en favoritos porque de verdad lo he estado ocupando mucho es el Powder Blusher de Number 7 en el color Peach Velvet lo he estado ocupando mucho como dije pero es un rubor más como durazno mate y al ser mate tampoco encuentro que es la gran cosa y aparte es medio caro yo lo compré cuando estaba en oferta entonces por eso lo compré y porque en verdad quería probarlo pero puedes comprar un rubor muy parecido a este en Essence mucho más barato entonces por eso no lo quise poner en favoritos porque creo que es muy caro para lo que es a pesar de eso igual es bastante bueno no diría que no diría como no lo compres pero si quieres ahorrar puedes optar por uno Essence pero aún así lo sigo disfrutando no sé es un dilema pero voy a ocuparlo hoy día para el look y ahora Setting Spray ocupamos el de Mina el de Fixing Spray como dije en el video de favoritos tres sprays es suficiente porque el dosificador es bastante intenso y con esto vamos a tener un poquito más de luminosidad la piel porque va a disolver los polvos y deja un aspecto más luminoso ahora avancemos con la parte de abajo de los ojitos voy a hacer algo bien simple máscara de pestañas labios y terminamos ya ojitos listos me encanta como quedaron de verdad estas toneladas me encantaron son las que más he estado disfrutando últimamente sobre todo porque han estado muy de moda las toneladas un poquito más frías y para los labios no sé qué poner siento que esto tal vez es muy cálido pero va con más con mi polera estaba pensando ese o este este igual va con los brillos que puse en el párpado tal vez vámonos con este este es un brillo de color pop en el color tight fit y es un poquito más metálico este brillo me gusta como queda porque refleja un brillo muy parecido al que puse en la esquina interior sí para hacer algo distinto este sería el look final entonces me encanta como quedó siento que fue bastante simple y pude mostrarles cómo funcionan todos mis favoritos del último tiempo de verdad he estado disfrutando mucho estos productos me encantó como quedó el look de ojos me siento como aparte media bronceada con este look a pesar de que no lo estoy no he tomado nada solo estoy súper súper blanquita pero no sé estas tonalidades aparte de este labial no sé si siga disponible este gloss no creo porque es bastante antiguo pero cualquier gloss como un poquito más metálico con más más brillo más destellos a mí me hacen acordar más como al verano la primavera y este es medio rose gold y siento que va súper bien con la sombra que pusimos de la paleta norvina si se están preguntando cuándo va a venir el video sobre mi segunda oportunidad para la paleta norvina se viene la próxima semana así que ya viene voy a estar haciendo creo que dos looks más para que no sea un video tan tan largo pero estoy pensando qué looks hacer no quiero repetir los mismos que intenté hacer antes pero sí quiero repetir los colores que ocupé para ver si es que logro hacerlo funcionar o no así que atentos y atentas para ese video que se viene tengo mucho contenido preparado muy entretenido para estas futuras semanas así que no olviden suscribirse al canal para no perdérselo tampoco olviden ponerle un like a este video si es que les gustó me ayudan mucho para saber si es que lo sigo haciendo o no luego de cada video de favoritos del mes díganme si son útiles estos videos en donde pueden ver funcionar todos estos productos y eso comenten abajo qué fue lo que más les gustó de este look qué producto es el que más les interesa cuál les gustaría probar y estaré leyendo todos sus comentarios como siempre tal vez no los contesto a todos pero a todos les pongo un corazoncito y si tienen preguntas eso sí siempre los contesto así que les dejo un beso gigante espero que estén súper bien y nos vemos para la próxima chao chau 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 chau